¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, no sé cómo coño se juega esto, pero eh Francotiradores, solo francotiradores Dominio, ah Y no me deja utilizar prácticamente nada, salvo lo que tiene el juego en predefinido Vale, no tengo ninguna clase con francotiradores Muy bien No me campes, es lo único que te pido, se está grabando bien Eso también te lo pido Si no, pues venga va A liarla, tecla de re... No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Coño Au, sensibilidad No, era un pinchito para mí, por cierto Probablemente vaya regulinchi, eh, porque tengo ahora mismo mil cosas abiertas Vengo de jugar al League of Legends, que hacía 7 años que no jugaba A esa vaina loca Hola ¿Cómo que no? Bueno, voy a 10 FPS, eh, sin exagerar, eh Me gustaría ver el numerín, eh, pero voy fatal, eh Bueno, en fin, es que por tener abierto tengo hasta el Photoshop Para hacer una miniatura del League of Legends que acabo de... que acabo de jugar Y que además estoy subiendo, eh Son... Estoy subiendo un videíto de 3 GB ahora mismo, eh Oh No puede ser ¿Qué hacías ahí, perrón? Que eres un perrón Me viene Oh, no puede ser Tecla de ratón desactivado Coño, pero si no tengo tecla de ratón y lo estoy usando ¿Qué me estás contando? Ya basta, eh, de... Ya basta de la... Eh, ¿con qué me ha matado? Claro, es que aquí la peña irá hasta sin mirillas ¿Sabes lo que te quiero decir? Llevarán aquí los cacharrinos estos... Super maqueados Y yo soy el único mongolo Pues que va yendo con esta mierdola Y no pasa nada, están tomando Charlie, eh Voy a subir aquí y yo A este pibardo Au Vale Te deniego Te recupero en tu cara Te defiendo Van a venir, eh Lo sé En el minimapa al menos salían, eh Que estaban ahí Hola Mierda ¡No! Tengo la sensibilidad muy baja para jugar a esto Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué mal voy Pero de todo, de... De feeling dentro del juego me refiero, eh A tu casa, lo siento, bro Te he hecho un drag scope Pero, hermano Se la vi Y la vi en maravillosa ¿Venís? ¿No venís? ¿O qué? No vienen Me cago en todo Y encima nos están quitando Charlie aquí en nuestra cara Hola ¿Cómo coño el enemigo va a tener Charlie? Toma, pa' tu casa Atontado Y encima estoy tomando Charlie ¡Eh! Detrás Me cago en... No puede ser, me ha dado Pero creo que he retomado Charlie, eh Yo diría que sí, eh Sí Dios, esto está muy apretado, eh Están tomando Charlie Nos recuperan zona ¡Oh! ¡No puede ser! Iba metiendo ya mirilla él por el pasillito La gente es que se sabe cosas ¿Vienes? ¿No vienes? ¿No vienes? ¡Oh! Fuck No debía hacer eso No Tío, la peña es que se la pela Mira que yo intento hacerlo limpio Por el tema del vídeo Toma, esa pa' tu casa ¡Oh! No puede ser Porque he visto como cuatro balas de matarme, loco En un momento Eh, alguno me puede dar ese feedback Esa information Porque a mí no entenderé anything Toma, pa' tu casa Pesado, que eres un pesado Yo no sé vosotros si lo estaréis viendo a 60 FPS Pero hermano Yo os juro que a mí esto me va a 10, eh Horrible, eh Capturando alfa Venga, va Me mola, me mola alfa ¡Cuidado! ¡Arriba! Toma, toma alfa ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me llevo yo las hostias? Toma, sin apuntar Me encanta, está arriba, eh Está aquí en la ventana Aquí, payaso Me cago en No te puedo creer que siga ¡Uy! Toma Por pesado Que eres un pesado Vamos ahí con el Juan V Toma, te he atontado ¡No! No sabía que me tenía ángulo por el otro lado Por cierto Remontada de partida, eh Me cago en la hostia Cómo se está complicando esto por momentos Que no se puede No se puede estar tranquilo en este juego de mierda, brother Madre mía Vaya hostia se ha llevado el pibe Vaya hostia se ha llevado el colega ¡Oh! Llegué tarde Lo siento Pido perdón, disculpas ¡Uy! Vale Para tu casa ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Madre mía, estoy calentando ya, eh Y eso que vengo de otro juego ahora mismo, eh Que vengo de jugar con QWERTY, eh Que vengo de jugar League of Legends ahora mismo, loco Y estoy pegando cada hostia como ¡Pares! Toma, para tu casa ¡Uy! Toma, para tu casa Para tu prima Para tu prima la graciosa Vienen, eh Está aquí dentro ¡Oh! ¡Mierda! ¡Hola! ¡Se han murido! ¡Se han murido todos! Madre mía No puedo creer que estemos ganando esto, eh No puedo creer que estés jugando tan enchufado, eh Ahora mismo, eh Hay dos, eh ¡Uy! Me cago en la caja Vamos por detrás Buena, brother No sé dónde están, eh ¡No! ¿Qué? ¿Eso negro que había en las escaleras Era una persona? ¿En serio? Madre mía Toma, para tu casa ¿Dónde está tu primo? Para tu primo también hay ¿Cómo que Charlie perdido, tío? ¿Dónde está aquí el que estaba camping? Loco, ¿tomamos C o no? ¡Buena! ¡Defensa de C de Charlie, loco! ¡Jua, jua! Nos vienen, eh Nos vienen por aquí, eh O sea, mis compas se están muriendo, eh Tremendo wow, eh ¡Cuidadín! ¡Ese pibe está disparando con una pistola! ¿O no? ¿O qué? ¿Cómo que el enemigo está asegurando Charlie? ¡No, no! ¡El enemigo está asegurando Charlie! Toma, tío Así te vas a morir ¡Qué victoria, tío! ¡Qué victoria! 17 bajas así Nada más venir del otro lado Esto está siendo una fantasía, tío Esto está siendo una real fantasy Y por cierto Ya aprovecho en este vídeo Que como veis Está siendo de lo más random del mundo, ¿vale? Para decir lo siguiente ¿De acuerdo? Para decir lo siguiente Me estoy divirtiendo en Call of Duty Como hacía tiempo ¿Vale? Debo reconocer una cosa Yo no he comprado con mi dinero Los multijugadores de los últimos Call of Duty Hasta Vanguard Porque creo que no merecen la pena ¿Vale? Pero a raíz de meterme Esta movida En el Game Pass Lo único que te puedo decir es Que estoy tremendamente cómodo Que estoy tremendamente feliz jugando a esto No me estoy encontrando chetos Hoy por hoy En el multijugador Por lo cual el juego está cumpliendo Su objetivo Que es divertirme Y no amargarme No estoy notando tampoco El emparejamiento por habilidad Y debo decirlo Porque esto es lo más importante No estoy notando el emparejamiento por habilidad Y creo que es por un motivo Y es que estoy jugando para divertirme Es decir No estoy quemando Ningún modo de juego Lo mismo estoy en solo francotiradores Que estoy en carrera armamentística Que estoy en infectado Que estoy en duelo por equipo Que estoy en dominio Que estoy en cualquier lado Y creo Que esa es la única manera De romper el emparejamiento por habilidad Hoy por hoy en Call of Duty Y si te quieres divertir Esa es la vía Esas son las formas Todo lo que no sea eso Como te metas 100% todo el rato en dominio O 100% en duelo por equipo y demás El juego detecta tu habilidad Te va a meter con gente muy friki Y se acabó la diversión Dicho esto A mi me funciona el truqui Hasta mañana Un abrazo fuerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!